La Comunidad de Castilla y León Estamos a favor del reparto que hoy se ha hecho, del objetivo conjunto para todas las comunidades autónomas, del reparto individual que se ha hecho para la Comunidad de Castilla y León. En este caso, todas las comunidades autónomas tenemos el mismo objetivo de déficit para los años 2013, 2014 y 2015, que es el 0,7% del PIB para el año 2013, igual que el resto de las comunidades autónomas. Es decir, se nos está exigiendo a todas el mismo esfuerzo, que es uno de los criterios que garantizan la equidad. Para Castilla y León se nos ha adjudicado un objetivo del 13% del PIB, somos de las que menos objetivo de deuda tenemos, pero bueno, pues porque partíamos de una situación con una deuda muy baja en relación con nuestro PIB. Dijimos que iba a ser muy difícil cumplir estos objetivos, pero desde luego es nuestro principal, valga la redundancia, objetivo. El hecho de poder llegar a cumplir el objetivo y es a lo que nos vamos a trabajar y a dedicar.